Bueno, nos vamos con el vídeo de hoy, viernes 14 de enero, que tenemos bastantes cositas que comentar y ya estaréis viendo en pantalla a Pablo Casado que descarta a Vox para un pacto de gobierno en Castilla y León. La verdad es que el líder del Partido Popular no puede ser más claro. También nos lo ha dicho hace unas cuantas semanas de cara a unas elecciones generales, que Pablo Casado no va a querer pactar con Vox, que va a intentar buscar una gran coalición con el Partido Socialista o presentarse a la investidura y que Vox le tenga que regalar los votos de gratis. Pues bien, en Castilla y León el señor Pablo Casado dice lo mismo y se descarta cualquier pacto de gobierno con Vox en Castilla y León. Y esto es importante decirlo para que la gente lo tenga muy en cuenta a la hora de votar. Y cuando las encuestas, las empresas demoscópicas nos hablan de que PP y Vox sumarían mayoría, no sé qué, no sé cuál. Por lo tanto, aquí vemos en este caso las declaraciones de Pablo Casado, que como os llevo diciendo bastantes días, no somos muy conscientes de que Pablo Casado y Teodoro García Egea van a estar en primera fila de la campaña de Castilla y León diciendo gilipolleces. Y ya sabéis que cuando Pablo Casado y Teodoro García Egea dicen gilipolleces, pues bueno, digamos que electoralmente hablando, no es que le vaya muy bien al Partido Popular. Tres, cuatro declaraciones de este tipo y tres, cuatro veces insistiendo en una ley de pandemias y os garantizo que el piñazo del PP puede ser histórico en esta comunidad autónoma. Pero bueno, Pablo Casado nos dice que queremos tener las manos libres, ¿no? Dice que si algo ha demostrado el multipartidismo en esos últimos años es que de ahí inestabilidad y peores cifras de satisfacción entre los ciudadanos, dijo Casado. Vamos a ver, si tenemos una situación de multipartidismo, pues es porque la sociedad, porque la ciudadanía, evidentemente está harto de este viejo bipartidismo que lleva 40 años trincando la pasta y espoleando al ciudadano para enriquecerse personalmente y por tanto quiere otras formaciones políticas, ¿no? Dicho lo cual, realmente nos vamos hacia un nuevo bipartidismo. Por tanto, Pablo Casado no tiene razón, vamos hacia un nuevo bipartidismo. Solo es que el nuevo bipartidismo no es Partido Popular, Partido Socialista. El nuevo bipartidismo es globalismo o patriotismo. Es Agenda 23 o es Agenda España, es desde la CUP hasta el Partido Popular en el Congreso de los Diputados o Vox. Ese es el nuevo bipartidismo que tenemos en España y cada cual tendrá que decidir, estáis con el globalismo o con el patriotismo, con la Agenda 23 que quiere regular cada aspecto de nuestra vida, acabar con lo nuestro, no comas carne, inmigración ilegal y masiva, fin de fronteras, pérdida de soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. O se prefiere estar con la Agenda España, con la Agenda de los Españoles, tan necesaria y con medidas de sentido común. Bueno, pues este es el nuevo bipartidismo al cual nos vamos. Agenda 23 o Agenda España. Bueno, dice que cuando hay estabilidad, seriedad, pues que puedes aplicar tu programa de gobierno. La pregunta es la de siempre. ¿Cuál es el programa de gobierno del Partido Popular de Mañueco en Castilla y León? Porque os lo comentaba ayer en el directo. ¿Cómo va a ser la campaña del Partido Popular en Castilla y León? Pues la campaña del Partido Popular en Castilla y León va a ser hablar del voto útil, de agrupar el voto y de frenar al sanchismo. Esos van a ser los argumentos de campaña. Aparte de las chorradas que diga Pablo Casado, ¿Cuál va a ser la campaña del Partido Socialista? ¿Hablar de lo malo o malísimo que es el candidato de Vox? ¿Cuál va a ser la campaña de Vox? Explicar la Agenda España y las medidas para el mundo del campo, la ganadería, la agricultura, la caza, despoblación, etcétera, etcétera. Diferencias entre los viejos partidos y la Agenda España de Vox. Pero bueno, y luego dice que el objetivo en Castilla y León, pues es que Mañueco quiera aplicar su programa, o pueda aplicar su programa sin pactos y coaliciones. Y luego me hace mucha gracia la última frase, lo decimos con humildad. Por lo tanto, Pablo Casado dejando bien claro que no pactará con Vox. Ahora bien, la pregunta es muy sencilla. En el caso de que no le den los números al Partido Popular, porque no saque los resultados que los esperan, de sacar 40 escaños y quedarse a un diputado de la mayoría absoluta, ¿qué es lo que va a hacer Mañueco? ¿Se va a presentar una investidura y va a esperar a que Vox le regale los votos de gratis sin ni siquiera sentarse a negociar? ¿Le va a pedir los votos al Partido Socialista? ¿Qué pasa si se alinean los planetas y de casualidad ocurre lo que dijo el politólogo Juan José Domínguez y es el PSOE el que gana las elecciones y el Partido Popular queda por detrás? ¿Va a hacer presidente Mañueco a Tudanca? ¿No le quedará más remedio que pactar con Vox? Sería interesante e importante que, bueno, en todos los escenarios posibles, pues el señor Pablo Casado nos dijese qué es lo que quería hacer el Partido Popular, ¿no? Bueno, nos dice Teodoro García Egea, que espera que Mañueco no necesita Vox, pero el ude vetar al candidato homófobo, aquí tenemos al diario Probre Público, llamando homófobo a Juan García Gallardo. Yo cuando vi el titular pensaba que el candidato de Vox, o la candidata en este caso, era la Fiscal General del Estado Dolores Delgado, pero no, creo que es Juan García Gallardo, por tanto, el titular este diario público no es que sea muy correcto, pero bueno. Bueno, algo que comenté ayer en el directo muy de pasada, pero fijaos lo que decía Electomanía en Twitter, se han pausado las encuestas para Castilla y León, mientras para las elecciones madrileñas se publicaban cada 3-4 días, son pocas difundidas para Castilla y León, porque en el mes de enero solamente hemos tenido una encuesta para Sigma 2, que ya sabéis que el directivo de Sigma 2 fichó por la Junta de Castilla y León, por tanto, sus encuestas no valen para nada. Y para data 10, no hemos tenido más encuestas para Castilla y León en este mes de enero, quitando los electropaneles de Electomanía, que hoy sacan otro en privado para patrones, comentaremos lo más destacado de los titulares en el segundo vídeo del día esta tarde, ¿no? Pero sí que es cierto que es bastante curioso, porque yo he estado revisando el canal, y efectivamente, el año pasado, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, comentábamos encuestas cada 3-4 días, y estamos exactamente en la misma situación que en las elecciones catalanas, que además coinciden en el tiempo. ¿Os acordáis que en las elecciones catalanas prácticamente tampoco salía ninguna encuesta? Principalmente encuestas de empresas demoscópicas al servicio del Partido Popular, porque no querían mostrar el piñazo que luego se pegó el PP y el sorpaso de Vox. Yo no digo nada, ni vamos aquí a ilusionarnos, ni a creer en fantasmas, ¿no? Pero que ninguna empresa demoscópica, perdón, al servicio del Partido Popular, principalmente GAT3 y NC Report, hayan publicado ninguna encuesta en lo que llevamos del mes de enero, la verdad es que es bastante curioso, cuanto menos. Y como no tengamos ninguna encuesta de GAT3 de aquí, 14 de enero, al 31 de enero, último día del mes, sinceramente, bueno, todo puede ocurrir, por supuesto, el 13 de febrero, pero digamos que los datos que van por ahí hablando del Partido Popular 40 escaños, muy realistas, no es que fueran. Pero bueno, Pablo Sáy, diputado de Vox por Valladolid, que nos dice que no es una cuestión de siglas, es una cuestión de principios y prioridades. Agenda 23 de todos los partidos políticos o la Agenda España de Vox, por tanto, claro que nos vamos hacia un nuevo bipartidismo, solo es que el bipartidismo ya no va a ser PP PSOE, va a ser Agenda 23 o Agenda España. Bueno, como hemos hablado de Castilla y León, algunas cuestiones destacadas, por ejemplo, la Gaceta de la Iberosfera, que nos dice que el PP mantiene la sumisión a la Agenda 20 Trinca en Castilla y León, con estos proyectos de género, ¿no?, y demás historias, o por ejemplo, que para solucionar la despoblación que tenemos en Castilla y León, lo que quiere hacer el señor Muñeco es llenarnos Castilla y León de gente de fuera. No fomentar la natalidad entre españoles, no dar programas de beneficio a las familias y demás, no, no, traer a gente de fuera. Esas son las fantásticas políticas que defiende Mañuelco en Castilla y León para frenar la despoblación. Luego vais y votáis a Mañuelco y al Partido Socialista Azul en las elecciones de Castilla y León. Pero bueno, como digo, Pablo Casado, que es lo importante, descartando pactar con Vox, espero que el electorado eso lo tenga en cuenta. Y bueno, saltamos a otro escenario político muy intenso, por supuesto, de aquí a estos próximos meses, que evidentemente es Andalucía, con varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, sabemos cómo otro socialista corrupto, que enchufó a sus familiares para que se naran los bolsillos, porque tenemos el juez amplía la causa del ex número 2 del PSOE de Andalucía, por todos estos cursos de formación y demás. Y bueno, con esta gente, con el Partido Socialista, es con los que el Partido Popular de Juanma Moreno no le importa pactar. Recordad que el PP de Juanma Moreno decía que estos presupuestos los aprobaría cualquier socialista, que Juan Espadas no era tan malo, protegió a la mujer enchufara del World Perfect, etcétera, etcétera, con la corrupción del Partido Socialista, con los 40 años que han estado robando en esa comunidad autónoma. Que luego nos viene Juanma Moreno en 2018 a decir somos el cambio, somos el cambio, somos el cambio. Y no ha desmontado en una red clientelar de la izquierda, no ha desmontado absolutamente nada del cortijo que se montó el Partido Socialista. Pero bueno, es que Juanma Moreno sigue haciendo mierdas, ¿no? Por ejemplo, va a prorrogar todo este tema del pasaporte discriminatorio, para la hostelería, para el ocio, que por supuesto ahí vemos, ¿no?, los fantásticos datos, ¿no?, que están consiguiendo, pero claro, es una medida tan eficaz que, vamos, los contagios han caído en picado, ¿no? Y justo las comunidades autónomas que no tienen estas restricciones discriminatorias son las que mejor están y las que tienen estas restricciones discriminatorias las que peor están. Pero bueno, ya sabéis que un gobierno cuando es totalitario, ¡ay! le cuesta bastante quitar ese cariz de dictador, de dictador, perdón, como es Juanma Moreno en Andalucía, habrá aprendido de su compañero de partido Feijo en Galicia, ¿no? Y luego lo más grave de todo, que el popular Juanma Moreno gasta más de 2 millones de euros en políticas de integración y acogida de gente de fuera en Andalucía. También se hacía eco, por supuesto, el Twitter de Vox Parlamento de Andalucía, habiendo entrado 10.000 ilegales en este 2021, para que luego vayan con un par de machetes por la calle y acuchillen a un español en Molina de Segura, en este caso en Murcia, pero vamos, que se puede reproducir en cualquier ciudad de Andalucía sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, esto es la Agenda 20 Trinca, la Agenda 20 Trinca, que por supuesto defiende de arriba a abajo el Partido Popular y obviamente también Juanma Moreno. Y bueno, cerramos el vídeo con una de las consecuencias, ¿no?, del pacto Partido Popular-Partido Socialista. Se hacía eco de esto Santiago Abascal, ¿no? Esto es lo que hace Sánchez con el apoyo del PP, reparto de cargos, secuestro de instituciones, contratación de amigos, ceses de profesionales no afines y vida a costa del presupuesto porque sabemos que ha habido purga en el Tribunal de Cuentas con 70 ceses tras el pacto de renovación entre PSOE y PP, que es que esto mucha gente se ha olvidado. Cuando empieza a hablar, no, PP, Vox, la derecha, la derecha, que no, que no, que no, que el Partido Popular pactó regalarle el Tribunal Constitucional al Partido Socialista. Lo mismo ha ocurrido con el Defensor del Pueblo, lo mismo ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas, va a ocurrir con el Consejo General del Poder Judicial, ocurrió con lo de Radio Televisión Española. Es que el Partido Popular ya ha pactado con el Partido Socialista de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no es extrañar cuando luego, efectivamente, Pablo Casado nos dice que no quiere pactar con Vox, lo mismo va a ocurrir en Castilla y León o en demás comunidades autónomas. Lo que yo no entiendo es por qué la gente no lo ve, por qué votantes del Partido Popular no veis que vuestro partido, el PP, es el PSOE azul, que solamente va a aplicar políticas progres y que ya ha pactado con este Partido Socialista radical de Pedro Sánchez. Yo, sinceramente, me parece alucinante, ¿no? Y encima, lo más grave de todos, que la nueva presidenta del Tribunal de Cuentas del PSOE pidió iniciar una cruzada contra PP y Vox por las leyes de género y porque está esa sujeta ahí gracias al Partido Popular. Por lo tanto, yo, sinceramente, no sé qué más tiene que hacer el Partido Popular, de verdad, para que la gente sea consciente de lo que se ha convertido este partido político y para que la gente sea consciente de que el Partido Popular en España es un partido invotable. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este nuevo vídeo de viernes 14 de enero, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, os haréis like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.